Un saludo muy especial, hoy es 20 de agosto. El Evangelio está tomado de San Mateo capítulo 22 del 34 al 40, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando los fariseos supieron que Jesús había hecho callar a los saduceos, se juntaron en torno a Él. Uno de ellos, que era maestro de la ley, trató de ponerlo a prueba con esta pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran mandamiento, el primero. Pero hay otro muy parecido, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas se fundamentan en estos dos mandamientos. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Bueno, pues el Señor es categórico en sus respuestas y especialmente en esta. Y aquí no hay lugar para las dudas. Que no le comprendamos o que, comprendiéndole, busquemos darle una interpretación distinta es otra cosa. Para el Señor no hay dudas, ni existentes matices, ni demasiadas argumentaciones y explicaciones. Así que tal vez deberíamos sospechar de nuestro propio razonamiento cuando necesitamos darle tanta vuelta a las cosas. Hemos hecho de la palabra del Señor algo incomprensible, solo para iniciados. Tal vez con el único propósito de evitar cumplirla, porque nos incomoda. Así, no solo nos hacemos lo que nos manda, sino que encima lo ocultamos a lo demás. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el mandamiento importante, el primero de todos. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto fundamenta la ley y los profetas. Y sin embargo, según lo que el mismo Señor nos enseña aquí, bastaría con que lo memoricemos. Si buscamos un qué y un para qué en la vida, esta es la respuesta. No hay más. Así que ya la hemos encontrado y por tanto podemos dejar de buscar. Y es cierto, es preciso masticarla, asimilarla. Pero ya podemos prescindir de más libros, universidades y cursos. Nadie más nos enseñará algo que sea de mayor utilidad para alcanzar el verdadero y único sentido de la vida. Para eso es que vivimos. Y cualquier cosa que nos distraiga y saque de este propósito podemos considerarlo una pérdida. No lo decimos nosotros. No lo está diciendo el Señor. Y de este modo, si cada mañana leemos, si cada mañana escuchamos el Evangelio y lo meditamos, lo reflexionamos y nos proponemos actuar conforme a estos dos mandamientos, tendremos la vida eterna. Tendremos la vida eterna. Vida eterna. María auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti. Un abrazo fuerte. Feliz día.